Creo que nos toca a todos, a toda la sociedad, a las empresas, ser solidarios con el tema. Sí creo que vale la pena que dialoguen, porque no todas las empresas están en esa posición. Hay empresas donde el 80, 90% de su plantilla laboral son mujeres. Apenas estamos tratando de reactivar la economía. Pero yo creo que debemos de ser solidarios, hacer un esfuerzo, pero sí es importante que se acerquen y platiquen. Esa es, al final de cuentas, la propuesta que tenemos nosotros para casi todos los temas, dialogar. Ver cómo podemos en conjunto buscar esto, cuál es el objetivo de este día y ver si a través del diálogo se puede encontrar una opción. Si la opción es salir y tomar el día, yo creo que está perfecto, pero si hay otras opciones también vale la pena.